Me lo suponía. Una mujer como tú no podía contestar de otra manera. ¿Y qué tienen las mujeres como yo? Mis amigas, mis amigos, nuevamente estamos juntos y eso me produce mucha alegría. Gracias, muchas gracias por ver estos videos. En esta ocasión vamos a platicar de una gran actriz de reparto, Doña Emma Roldán. Ella empezó en el cine mudo en Colombia, pero es mexicana, quiero hacer la aclaración. Y bueno, afortunadamente viene a México, regresa a México y empieza a trabajar en una gran cantidad de películas. Para que tengan ustedes una idea, filmó más de 300 películas en los papeles que ustedes la recuerden. Algunos la podemos amar, otros la podemos odiar porque se hacía odiar la señora. Ahora, a veces en sus papeles de esa chismosa de vecindad, o por ejemplo en La Gata, una telenovela muy famosa. En fin, tantas telenovelas, tantas películas. ¡Señora, abrime! Pero hay un dato muy interesante que apenas descubrí. Doña Emma Roldán, ella era diseñadora de vestuario y diseñó el vestuario de muchas películas. Es muy interesante su vida, así que le invito para que la conozcamos. ¿Qué fue de Emma Roldán? Extraordinaria actriz de reparto desde antes de la época de oro del cine mexicano. Yo fui, aunque tú no lo creas, una real hembra, un mango, como se dice hoy y para que veas que vivo en este año. Su nombre completo fue María Blasa Emma Roldán Reina. Nació en San Luis Potosí, México, el 3 de febrero de 1890. Fue hija de Don José María Roldán y Doña Virginia Reina. Tuvo tres hermanos, ella fue la segunda. Sus padres eran dueños de un hotel ubicado frente al Teatro de la Paz, donde frecuentemente se presentaban obras de teatro de compañías de zarzuelas. Uno de los artistas pertenecientes a esas compañías era Pedro Jesús Ortega, de quien Emma Roldán se enamoró y posteriormente se casó. Con él procreó a sus dos hijos, Emma y Pedro. Radicaron en Monterrey, pero hacían giras por toda la república. Al cabo de unos años, Emma se cansó de esa vida. Se separó de su esposo y volvió con sus dos hijos a la casa de sus padres. Más tarde, la actriz se unió a la compañía teatral Esperanza Iris como bailarina. La compañía viajó a Cuba y allí conoció al director Alfredo del Viestro, quien se convirtió en su segundo marido. Después de su matrimonio, renunció a la compañía y se radicó junto a su marido en Colombia. Junto a él, verdaderamente aprendió la profesión de actriz, actividad que posteriormente la convertiría en leyenda. Ambos trabajaron para las prestigiosas compañías de teatro de las leyendas María Teresa Montoya y Virginia Fábregas. Su primer trabajo como actriz de cine fue en la película María, cinta muda filmada en Colombia en 1922. Después residió en Hollywood, California, donde trabajó en algunas películas sonoras en idioma español, como Soñadores de Gloria de Miguel Contreras Torres, de 1930, coproducción México-Norteamericana. Posteriormente participó en El Impostor, película dirigida por Lewis Saylor en 1931. Ese mismo año filma la cinta llamada Conoces a tu mujer, del director David Howard. Retorna a México, donde rueda la película El Anónimo, también en 1931. Esta fue la primera cinta que Emma Roldán realiza en su país natal. En total, su filmografía abarcó más de 300 películas, en las que, a lo largo de todo el siglo XX, trabajó al lado de grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, como Pedro Infante, Tito Guizar, Ester Fernández, Fernando Soler, Jorge Negrete, Rosita Quintana, Beatriz Aguirre, Carmelita González, Dolores del Río, María Félix y Flor Silvestre, entre muchas actrices y actores afamados. En cintas que se han vuelto clásicas como Allá en el Rancho Grande, Flor de Durazno, Soy Charro de Levita, Vino el Remolino y no se levantó, Cárcel de Mujeres, Los Hijos de María Morales, El Mil Amores, La Cucaracha, Simitrio y La Pasión, según Berenice, por nombrar unas pocas. Porque, insisto, fueron cientos de películas en las que participó. Doña Emma Roldán es reconocida como una de las mayores y más destacadas actrices secundarias de México. Y pese a que nunca encabezó un reparto, brillaba como actriz secundaria, gracias a su gran versatilidad y al particular sello que le imprimía a sus personajes, que iban desde mujeres incultas de vecindad, pasando por mujeres avariciosas, villanas, señoras usureras, chismosas, abuelas de carácter o abuelas monachonas. Además de su profesión de actriz, Emma Roldán estudió diseño de vestuario en París, Francia, y se encargó del vestuario de muchas películas, entre ellas Sor Juana Inés de la Cruz, Juárez y Maximiliano, La Novia del Mar y Han Matado a Tongo Lele, entre muchas más. La amplia trayectoria artística de Emma Roldán no solo se limitó al cine, también destacó en la pantalla chica en más de 12 telenovelas, entre ellas Madres Egoístas, El Crisol, Amor y Orgullo, Leyendas de México, Duelo de Pasiones, Los Caudillos, La Gata, La Constitución, El Edificio de Enfrente, El Carruaje y Hermanos Coraje, entre otras. De igual forma, llegó a participar en la producción Viviana, protagonizada por Lucía Méndez y que gozó de gran éxito en México. En esta telenovela, Emma Roldán interpretó a Matilde, la dulce y afable sirvienta que ayuda y aconseja a la protagonista. La actriz no pudo terminar su participación en la telenovela debido a que falleció durante el transcurso de las grabaciones. La señora dijo que este fue el cuarto de su abuelito, antes de que esta casa se convirtiera en casa de huéspedes. El 29 de agosto de 1978, Emma Roldán fue víctima de un ataque al corazón, tenía 88 años de edad. Emma Roldán dejó una marca imborrable en el cine mexicano, y hasta el día de hoy su trabajo sigue vigente, debido a su talento y a su extensa filmografía, de la cual muchas cintas continúan exhibiéndose en televisión abierta, regalándole al público ese talento que la convirtió en leyenda. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.